Fernando Turizo, mi amigo Me da pena verte sufriendo Y te das cuenta cuanto tu me hiciste sufrir Te das cuenta que lo que uno hace lo paga aquí Esa es la ley del amor Eso es así Me miras a los ojos y retrocedes el tiempo Y me pides perdón por lo pasado Eso ya no importa, eso está olvidado Eso pasó Eso pasó Y me pide disculpas por haberme traicionado Mira yo te perdono Pero ahora tu estas llorando Después de amarte tanto llore Pero ya estoy curado, ya no me haces daño Y ahora mira quien sufre eres tu Después de amarte tanto llore Pero ya estoy curado, ya no me haces daño Y ahora mira quien sufre eres tu Y hoy comprende que me hiciste tanto daño Que heriste mi sentimiento, que eras tan puro y sincero Y me dices que estas tan arrepentida Por causarme mil heridas Pero de eso me he curado Después de amarte tanto llore Pero ya estoy curado, ya no me haces daño Y ahora mira quien sufre eres tu O solo tu Oye Kosovo Pa'lante mi hermano El sol brilla de nuevo para mi Y para ti los días son oscuros Por los momentos creo que te toca llorar Eso es normal A mi me paso El tiempo borrará tus recuerdos Así como lo hizo conmigo Quizás con el tiempo le pase lo mismo Y le dirás Lo mismo que yo a ti Te pedirá disculpas por haberte traicionado Y le dirás Te perdono Pero ahora tu estas llorando Después de amarte tanto llore Pero ya estoy curado Ya no me haces daño Y ahora mira quien sufre eres tu Después de amarte tanto llore Pero ya estoy curado Ya no me haces daño Y ahora mira quien sufre eres tu Y hoy comprende que me hiciste tanto daño Que heriste mi sentimiento Que eran tan puro y sincero Y me dices que estas tan arrepentida Por causarme mil heridas Pero de eso me he curado Después de amarte tanto llore Pero ya estoy curado Ya no me haces daño Y ahora mira quien sufre eres tu Después de amarte tanto llore Pero ya estoy curado Ya no me haces daño Y ahora mira quien sufre eres tu Después de amarte tanto llore Pero ya estoy curado Ya no me haces daño Y ahora mira quien sufre eres tu Después de amarte tanto llore Pero ya estoy curado Ya no me haces daño Y ahora mira quien sufre eres tu O solo 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 tu Gracias.